Bueno, tengo aquí al romólogo, a mi amigo Newton Rodríguez. Newton, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo marcha todo? Bueno, muy bien, trabajando duro en beneficio de la humanidad. No te puede quejar de la compañía Barceló. Ya supe el regalo que te hizo. Es que es un reconocimiento a tu trabajo. Correcto. Reconocimiento a tu trabajo y que hay que preservar todo eso. Sí, pero déjame decirte algo. Conseguir un apartamento moderno, confortable, amplio, como el que realmente te ha entregado la compañía Barceló es un gran reconocimiento para ti y para la familia. Sí. Y tengo entendido que hay una jipeza también, por medio. Me la dieron también. También. Fíjate, te iba a decir algo. Ahora usted se la ha ganado, vamos a decir la verdad. Sí, te iba a decir algo muy importante. Dime. Siempre he pensado que esa empresa ve ese ejemplo en este país, porque son gente que está también lo empleado, con clase, con educación, le dan condiciones. Y debe tomar como un eje de ejemplo a nivel nacional, quizás mundial. Son gente que nunca te ha dado la atención en una forma indecentra, con clase, con educación, a todo el mundo. Hay de todo ahí. Reconoce a sus trabajadores. Exactamente. Eso no es muy frecuente en este país. Sí, exacto. Sí, mucha bulla también, porque ellos no escandalizan con esto. No. Es más, me estoy tomando el derecho de decir esto, que quizás habrá algunos celos. Sí, sí, pero lo que va, viene. Correcto. Ahora trajo doble, entonces. Sí. Doble no puedo, trajo y se va a traer. Digo una cosa, Newton, veo el Barceló, y aquí tengo un ejemplo a propósito del cumpleaños, de Sencillo, de Ramón Mejía acá, un compañero, ¿verdad? Del programa. Vamos a tratar de hacerlo un corto, si es posible, para que la gente se dé cuenta de qué es que yo quiero conversar contigo. Mira, Barceló, una nueva imagen, una nueva envoltura, pero sobre todo noto una mayor calidad. Exactamente, fíjate, a nivel mundial, este ron que está subiendo más y todo el mundo lo quiere, pero tenemos algunas cosas en contra que me reservo, no de la calidad, ni de las empresas, tenemos cosas que no puedo decirlas. No, ya yo me imagino, a la hora de la comercialización en el exterior, muchísimas limitantes, me lo imagino, porque aquí, aquí, aquí también. Sí, porque no hay motivación, no hay motivación, entonces quieren que los industriales sigan invirtiendo aquí. Mira, entonces, ese color negro, ¿qué significa? Bueno, fíjate, ese es que tiene una gran ventaja, hecho de jugo de caña. Hecho de jugo de caña. El único ron dominicano, por lógica, tiene que ser mejor, porque tú no pones un segundo producto, que es la melaza, que es el otro ron, quiere decir que te tiene que ser mejor, una lógica. Pero aparte de eso, es que tienen un grupo de empleados de primera calidad, traído hasta de Venezuela. Especialista en eso. Sí, de Colombia, de República Dominicana, de diferentes países, trabajadores excelentes. ¿Dónde se añeja realmente el ron Barceló? En Barrica. En Barrica. En Barrica. Impostado en Inglaterra y tiene diferentes filtros por cada cosa y tiene un ingenio de esa empresa, que tiene su alcohol de primera calidad. Con controles de la temperatura y todo, ¿no? Todo es perfecto ahí. Es increíble, señores. El que toma un ron de ese sigue. Solo tiene un problema grave, que gente lo falsifica, porque es el que más gusta. Y no han hecho cierto mal, pero gracias a Dios... Bueno, entonces el bebedor, que tenga cuidado y que se fije que está bien sellado. Exactamente, exactamente. ¿No es así? Pero yo quiero darles las gracias, fíjate. Primero a don Alberto Nogueira, a Vinicio Subero, a Eduardo, al señor de la Mata, que es el mayor accionista, a su familia, que han hecho grande y no han hecho reconocer y son muchos dólares que esta empresa trae un beneficio dominicano, señores. Muchos empleados que aman esa empresa, como yo la amo. Sinceramente, con toda honestidad. O sea que hay una gran cantidad de personas, de dominicanos y dominicanas, que subsisten gracias a que existe Rombárselo como empresa, ¿no? Sí. Y, ¿qué quiere decir? Cantidades y todo. Yo no he encontrado una sola queja de las condiciones de un empleado de esa empresa. Eso es un ejemplo. Con ese libro, todos los recursos humanos de los empresarios, el país ha sido la empresa. O sea, todo eso por el librito. Sí. Y bien, con esa clase, pagan bien. Pero, si sigo diciendo, también me dien cuatro meses de bonificación, señores. Qué bueno. O sea, ¿qué es eso? Yo te quiero agradecer, Newton Rodríguez y a la empresa del RON Barceló, quiero agradecer este aporte que ha hecho para que un compañero de trabajo nuestro pase un momentito feliz porque jamás tendrán derecho al gozo de la diversión aquellos que no saben del sacrificio del trabajo. Entonces, si usted trabaja y se esfuerza, en algún momento usted tiene el derecho a divertirse, sobre todo hoy que está de cumpleaños, ¿verdad? Nuestro compañero de trabajo, Ramón Mejía, a quien conocemos acá como el sencillo, sonidista de este programa. Eso bizcocho, vamos a acercarnos, eso bizcocho lo produce mi querida y adorada a la hija Aura Maciel, con más creativo se llama la compañía. Si a usted le interesa, por ejemplo, un bizcocho alegórico a lo que le gusta a su hijo, su hija, usted llama más creativo a uno de esos teléfonos que están en pantalla. Y fíjense cómo realmente nuestro querido amigo y compañero de trabajo, el sencillo, sonidista, en el otro bizcocho ustedes ven que hay parte, elementos claves de lo que es el sonido, de lo que es la comunicación. Así que muchas felicidades al sencillo, ahí está el aporte del Ron Barceló a través de nuestro buen amigo Newton Rodríguez, cosa que agradecemos, ¿eh? Sabor fuera de serie tiene ese bizcocho y el trago también. Excelente. Entonces, por allí está el hielito y todo porque hay que bajarlo con hielo, ¿verdad? No, y me pongo ahorita con un bucapié de contento. De contento. Porque hay dos que se ponen como la canción aquella, loco de contento. Sí. Y arranca para Jarabaco ahorita. O como un torpedo. Como un torpedo. Pero es lo que pasa que yo sé tomar, no me cedo en la bebida. Ah, voy a hacer con el... Señorías, ese es sencillo. ¿Cuántos años hace de esto? Ese es sencillo. Ramón Mejía, ¿eh? Felicidades, sencillo. La verdad que nos sentimos muy contentos, muy felices de que usted forme parte de esta familia de Con Punto y Coma donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Newton, gracias del alma. Me le doy un abrazo a los ejecutivos del RON Barceló. Sí, y mi amigo Eropuerto Valle que estaba escondido, ¿eh? También. Y después a Rosy y tengo mucha gente que me quiere, la gente, mire, ahí es Ervin, muchas veces son, los hombres se me acaban. Agradecimiento eterno. Mira, yo puedo vivir sin Barceló, pero yo soy feliz porque te voy a un consejo. Sin Barceló te mueres. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Sin Barceló te mueres. Tú pagas por beber y Barso me paga a mí por beber. Yo tengo el trabajo del mundo el mío. Bueno. Ok. Le tenemos que enviar un litrómetro de eso a un amigo que yo tengo que se llama Noel Ferreira, a quien le llamamos a millón y medio y a quien queremos agradecer su aporte para la fiesta navideña de Fundovida. Siganme enviando sus colaboraciones. Newton, quédate un momentito más porque apenas comienza la alegría y la esperanza a reinar aquí en el estudio de Compunto y Coma. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Por favor, no se muevan de ahí. 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 Gracias por ver el video.